Módulo académico de aprendizaje matemáticas discretas. Los contenidos del módulo preparan al estudiante de la tecnología de desarrollo de software en el razonamiento lógico-matemático y relacional, que son el soporte de asignaturas aplicadas de su plan de estudio, con espíritu analítico de las matemáticas a través de la identificación, interpretación y profundización de los principios teóricos de las matemáticas discretas, que se utilizan en el área de programación, por medio de la construcción y estructuración de algoritmos, enumeración, teoría de grafos y relaciones. Además, permite formar modelos y herramientas para analizar fenómenos del mundo real, conlleva la competencia global para aplicaciones desde las computadoras, la telefonía, asignación de personal hasta la genética. En este módulo se ha definido como competencia global, modelar situaciones problemáticas de las estructuras discretas, la ciencia de la computación, desarrollando soluciones mediante la lógica matemática, sistemas numéricos posicionales, teoría de conjuntos, relaciones y teoría de grafos, comunicándolas de manera efectiva, que incluye tres elementos de competencia, solucionar operaciones que tengan fundamentos aritméticos, aplicando los conceptos necesarios que se utilizan en el área de programación, resolver problemas utilizando la lógica proposicional y los conjuntos, y solucionar problemas en torno a las relaciones entre elementos de conjuntos y las estructuras discretas como los grafos. Así, se integran tres grandes procesos para analizar fenómenos del mundo real. Por su parte, a cada elemento de competencia se le planificaron diversas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que se desarrollarán a través de contenidos relacionados con los sistemas numéricos de diferente base, binario, octal, decimal y hexadecimal, solucionando problemas aritméticos, unión de las proposiciones simples y compuestas con los conectivos lógicos, y la descripción de las características de los conjuntos, sin dejar de lado las relaciones y el uso de los grafos en soluciones de transporte, caminos eulerianos y hamiltonianos. Asimismo, el estudiante debe desarrollar las tareas interactivas de aprendizaje acordes con los criterios de desempeño que se pretenden para cada competencia. Sin embargo, se debe resaltar que cada unidad didáctica incluye la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, confrontando mi saber, y la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, reconociendo lo aprendido, que posibilitan escenarios para retar conocimientos previos y posteriores al estudio de los elementos de competencia, que componen el módulo académico de aprendizaje. Para finalizar, es importante mencionar que para la realización de las actividades, el estudiante debe tener en cuenta las instrucciones, estudiando detenidamente los recursos educativos requeridos, aplicando técnicas de estudio y desarrollando las tareas interactivas de aprendizaje de cada actividad. Durante todo el proceso, el estudiante tendrá la posibilidad de interactuar con los compañeros y el tutor, asistir a asesorías y conocer el avance de su desempeño.